Hola a todos los viñedictos, este vídeo corto simplemente quiere hacer una reflexión y valorar cómo es posible hacer una agricultura, una viticultura en este caso sostenible sin el uso de químicos y sobre todo herbícidas que lo que lo que están haciendo es quitarnos la vida del suelo. Fijaros aquí entre las cepas, hemos podido controlar la vegetación espontánea, en la calle podemos optar por dejar hierba o no, eso es más fácil porque es un labor mecánica, pero teniendo una buena maquinaria de intercepas podemos hacer un buen control. En una sola pasada este año, que es un año seco, hemos controlado todas las adventicias sin necesidad de aplicar herbicidas. Y como veis la viña está espectacular, un colorido perfecto, la hemos abonado también con un abonado orgánico, el año pasado presentaba ciertas carencias de nitrógeno porque la hoja estaba un poco clorótica y este año ha brotado sin ningún problema, o sea se han corregido perfectamente. Con los costes de producción pues relativamente sujetos, racionales, podemos hacer una viticultura ecológica sostenible y respetuosa con el entorno y esto nos va a dar vinos más singulares porque la actividad biológica del suelo va a ser mucho mayor y eso va a repercutir en los contenidos microbiológicos y químicos que va a tener la uva en maduración. Fijaros que ahora está en floración, momento importante de riesgo. Haremos un tratamiento de azufre en polvo y con eso prácticamente en esta garnacha hemos resuelto el año sin mayores complicaciones. Está claro que nuestras condiciones son muy favorables para hacer una agricultura ecológica pero en cada condición habrá que analizar cuáles son las problemáticas, los retos y cuáles son las cuestiones que nos tenemos que anticipar conociendo dónde trabajamos, cuáles son los momentos de riesgo, cuáles son los periodos más críticos, etc. Saludo a todos.